Vamos a ver una función muy interesante que tiene Power BI, y estoy hablando de la función de Drill Through, que es por así decirlo, un filtro aplicado de una página en otra. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, aquí tenemos a los jefes, y si seleccionamos al primero que es Simon, podemos ver a alguno de sus mejores empleados. Pero si queremos ver más detalles, nos iríamos a la página de evaluación desempeño, y una forma de ver más detalles sería seleccionar a Simon desde esta visualización. Y así veríamos más detalles de sus colaboradores y demás indicadores. Otra forma de ver más detalles de los empleados de Simon es por medio de un filtro a nivel de página, o Page Level Filter. Vamos a poner el campo de jefe en este filtro de página, y vamos a filtrar únicamente por Simon. Y así podemos ver únicamente datos sobre este jefe. Quitamos este filtro, y vamos a ver que también otra forma sería haciéndolo por medio de un slicer de jefe, y seleccionamos a Simon en este slicer. Son muchas maneras que ya hemos visto cómo utilizarlos anteriormente, pero si queremos evitar todos estos pasos, lo que podemos hacer es poner un Drill Through, y este Drill Through nos ayudaría que de una página nos lleve a esta, filtrando esa categoría que seleccionemos, en este caso el jefe. Entonces ya agregué aquí un Drill Through de jefe en esta página de evaluación desempeño, y ahora desde la página que tenemos aquí, esta última, si le damos clic derecho a Simon, podemos hacer un Drill Through a lo que sería la página de evaluación desempeño, y nos filtraría únicamente por la información de este jefe. Y aquí ya lo podemos ver que se aplicó en automático el filtro. Podemos hacer esto mismo de un Drill Through de otro jefe, y vemos que también nos cambia. Vemos aquí a Debra, que ya nos pone datos sobre ella. Podemos ver que con cualquiera de estos jefes podemos hacer el Drill Through. Y ahora por ejemplo si nos vamos a la página de evaluación desempeño, y quitamos este campo de Drill Through, y nos devolvemos, ya no nos aparecerá ese apartado porque ya no tenemos ningún campo de filtro de Drill Through.